Estoy afuera de la corte metropolitana del condado Bernalillo, donde en unas horas se presentará Solomón Pena, este excandidato a representante estatal de Nuevo México, republicano, que perdió la contienda electoral en noviembre y pues alegó que hubo fraude electoral y ahora se le acusa de haber orquestado balaceras en las residencias de varios funcionarios públicos. Te cuento que salió a relucir un video de una cámara de seguridad de una residencia cuando él estaba buscando a uno de sus objetivos, pero ella ya no vivía en esa casa, así que él continuó la búsqueda. Según los documentos del arresto, Peña quería que las balaceras fueran más agresivas, que se realizaran temprano en la noche cuando quienes estuvieran adentro no estuviesen acostados. La policía arrestó a uno de los pistoleros y a través de la información captada en su celular encontraron que Solomón Pena le había enviado las direcciones de los atentados e instrucciones para perpetrar las balaceras, al igual que puntos de encuentro y mensajes codificados. Al parecer les pagó a los involucrados al menos 500 dólares contratándolos para realizar sus fechorías. Bueno, Nacho, te cuento que Miguel García, precisamente quien ganó esta contienda electoral durante la campaña, había pedido que se descalificara a Solomón Pena de la contienda por su pasado criminal. Sin embargo, el juez permitió que continuara con su propósito de lanzarse para ser el representante estatal, ya que aquí en el Estado de Nuevo México es permitido que los ex convictos puedan realizar cargos públicos.